El patio es tan sabroso, tan alegre y tan sincero Y cuando venga llegando, me le grita un cortijero, me le grita un cortijero Con este loco dan siete, no ha llegado Tony Quintero Con este loco dan siete, no ha llegado Tony Quintero Vas con ellos, mire león y mire negra, que son las de los arriales Menos mal que hoy no hay feeling, porque allá vienen el parú y el sotón ¿Quién te ha dicho antes que eres boche, currajo? Arrima y malo Ve y cámbiate los zapatos, pa' que agarres los caballos Y allá viene a media vela llegando Carlos Camacho El mocho que era inmaduro, quería un jugo anzopado Pero Parrita de Vivo salió con Daniel Escoz Pero Parrita de Vivo salió con Daniel Escoz Ay que patio tan sabroso, tan alegre y tan sincero No se sorprenda compadre, si cuando venga llegando, me le grita un cortijero, me le grita un cortijero Con este loco van siete, no ha llegado Tony Quintero Con este loco van siete, no ha llegado Tony Quintero Allá viene nada menos que Alberto Linares y Manola Varte Buena vara esta planta Buena vara Entiéndase con pacto señores, que le quedo muy buena tu fiesta Que le quedo muy buena tu fiesta Perro de Agua y Capitúa, así como Che María Van a jugar lo que sepan con el negro perecía La partida del vador, es alegre pero es chata Porque cuando va ganando, siempre va pa' una piñata Porque cuando va ganando, siempre va pa' una piñata Ay que patio tan sabroso, tan alegre y tan sincero No se sorprenda compadre, si cuando venga llegando, me le grita un cortijero Me le grita un cortijero, me le grita un cortijero Con este loco van siete, no ha llegado Tony Quintero Con este loco van siete, no ha llegado Tony Quintero Con este loco van siete, no ha llegado Tony Quintero Aquí están los miros de los tiempos En esta esquina, los hermanos viven acá Nadie está ahí y a ver Y en la otra esquina, el cóndor y el sabrero Esperando que los vengan, mira León, no se explique, mira León Ay que patio tan sabroso, tan alegre y tan sincero Pero no se sorprenda compadre, si cuando venga llegando Me le grita un cortijero, me le grita un cortijero Con este loco van siete, no ha llegado Tony Quintero Con este loco van siete, no ha llegado Tony Quintero Con este loco van siete, no ha llegado Tony Quintero Con este loco van siete, no ha llegado Tony Quintero